Museo Thyssen-Bornemitsa. Ferdinand Wallmüller. Bad Ischel. Ferdinand Wallmüller, el más importante pintor austríaco de la primera mitad del siglo XIX, es el máximo representante del estilo Wiedermeyer, una corriente desarrollada en Austria y Alemania entre 1815, Congreso de Viena y la Revolución de 1848. Para Wallmüller y el círculo Wiedermeyer, el arte tiene como única meta el estudio de la naturaleza, desde un punto de vista objetivo, por lo que rechaza cualquier tendencia idealista o romántica. Sus paisajes significan la aparición temprana de un naturalismo que será uno de los ejes de la pintura decimonónica, tanto en la pintura de paisaje como en el realismo. Esta escuela se opone, por tanto, al paisajismo simbólico del norte de Alemania, encabezado por la obra de Friedrich. Sus paisajes son una descripción minuciosa de los diferentes elementos de la naturaleza, un canto a su grandiosidad y a la vez a su sencillez. Su pintura suele reproducir, como en el caso de Bad Ischel, una población próxima a Salzburgo, todo el brillo y la claridad de la luz como un elemento más constituyente del paisaje. El resultado es una pintura clara inundada por la luz. Los paisajes de alrededor de Salzburgo fueron muy reproducidos por los paisajistas alemanes y austríacos por la belleza de sus parajes, muy cercanos por su situación sureña a los mediterráneos.